El Cutre Show era una banda de amigos de Granada. Nos juntábamos para apenas, sin ensayar. Yo realmente no ensayaba nunca. Nos juntábamos en la feria, en la caseta del propio MCA, a hacer nuestro espectáculo de variatez, porque frente a esa idea de los 80 como movida, como exclusivamente frivolidad, también existían unos movimientos potentes que acababan de aparecer, como el ecologismo, el pacifismo y otros. Comencé, efectivamente, realizando ese tipo de acciones en colectividad, que es fundamental, es decir, el hacer con otros, la relación, los afectos, que también habían sido parte de nuestra propia militancia. Y es el campo, el terreno abonado donde yo me encuentro feliz. Hago círculos con humo, mientras pienso lo que hacer No me pensé como artista, ni la palabra, ni todos los significados que pueda tener hoy en relación con el mercado, en relación con lo institucional, en relación con los códigos del sistema, de dónde debe producirse el arte y dónde no debe producirse, yo, como Duchamp, creía que el trabajo debía de ser, de alguna forma, improductivo, perezoso, alejado del sistema. Mi recorrido vital está unido al feminismo desde sus comienzos, en el viaje que yo me gusta decir del cuerpo solo al cuerpo conjugado, la sexualidad propia del cuerpo solo que va continuamente del goce al arrepentimiento, porque está marcado por unas normas estrictas, fijas, dictadas por un poder ajeno a ti. Vivíamos en un mundo tan incomunicado, ajeno, en el que no teníamos noticias de nadie, o veíamos cosas que ocurrían, pero no creíamos que fuéramos nosotros también eso, sino espacios de transición, hasta que poco a poco te vas enfrentando a que tu deseo es otro al que dicta la norma. El acto político se produce cuando tú te rebelas y fuera de todo consejo arriesgas tu cuerpo y lo expones y hablas de él. La transsexualidad es la capacidad de romper con la norma fija y escrita de la existencia solo de hombres y mujeres. El cutre show es como el vientre donde surge la fiega. Y entonces, pues mis obras o mis cosas siempre tienen una posibilidad de tener una lectura humorística, porque el humor es algo que da posibilidad de transformación. Realmente el humor acerca a la gente, a las cosas y nos hace gozar. Y entonces no hay por qué estar todo el día penando, sino todo lo contrario. O sea, tenemos que estar en el gozo de vivir. Como el eco de un disparo, ella llegó sembrando confusión. Como el canto...